qué tal chicos cómo están buenas tardes vamos a continuar con nuestras clases en línea sale entonces vamos a ver ahora lo que es la regulación por parte del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático de lo que es la circulación ya en la en la primera mitad del cuatrimestre ya habíamos visto algo de esto únicamente lo vamos a retomar de manera muy rápida sale es refrescar un poco lo que hemos visto nada más sale entonces habíamos visto que la regulación nerviosa de la circulación bueno la circulación como tal va a estar dada por varias cosas primero pues lo por los tejidos locales no cada uno de los tejidos a través de sus distintas estructuras va a tener la manera de regular cuánto flujo sanguíneo va a necesitar de acuerdo a las demandas que vaya necesitando por ejemplo el hígado pues es un órgano que consume mucha o bueno que requiere mucho flujo de sangre pero a través de ciertas estructuras vasculares va a ir regulando ese flujo en cuanto a las funciones globales ya como tal de este control aquí vamos a tener ya sea una de redistribución del flujo sanguíneo es decir por ejemplo cuando tenemos alguna situación donde hay una descarga de adrenalina ya saben el ejemplo no este va uno caminando pues ahí a eso de las 2 3 de la mañana y por lomas de casa blanca y pues obviamente sale ahí un un este un hermano no a decirnos vengo a traerte la palabra del señor entonces automáticamente hay una descarga de adrenalina y por lo tanto eso va a este a generar que haya una redistribución de flujo se le va a quitar cantidad o flujo sanguíneo a algunos órganos y lo va a redistribuir hacia lo que son los músculos sale es decir ese esa redistribución de flujo hacia los músculos me va a preparar ya sea para pelear o para huir sale y también esta otra de las funciones globales es el aumento descenso de la frecuencia cardíaca para un control acelerado de la tensión arterial y además el sistema nervioso autónomo que quiere decir que este sistema nervioso va a ser algo que yo no voy a poder controlar y que va a ser quien realice los ajustes para regular esta circulación y la presión arterial entonces vean ahí no por ejemplo en el caso del sistema nervioso simpático se va a ocupar principalmente de lo que es la circulación y el parasimpático de la función cardíaca entonces vean ahí este en el sistema nervioso parasimpático bueno que se contraen las pupilas el simpático va a dilatar las pupilas y así cada una de sus funciones vean por ejemplo ahí el sistema simpático es el que incrementa la frecuencia cardíaca y el parasimpático realentiza las la frecuencia cardíaca sale entonces todas esas cosas van a todos estos sistemas nerviosos van a hacer que nosotros podamos regular nuestra presión si el sistema nervioso simpático como tal va a contener unas fibras que son las fibras vasomotoras estas fibras vasomotoras son las que nos van a decir qué tanto debe aumentar el gasto cardíaco o la cantidad de sangre que salga por el corazón y a partir de lo que de lo que estas fibras digan es entonces cómo se van a transmitir los estímulos a través de todo nuestro sistema nervioso por ejemplo de las fibras vasomotoras el estímulo se va a ir hacia la médula espinal de la médula espinal va a salir hacia los nervios de la columna torácica y a través de después de estos nervios van a salir a las cadenas simpáticas y de estas cadenas cada uno de estos nervios simpáticos pues va a ser específico hacia el órgano que inervan es decir ya vamos a tener un nervio específico vean ahí para el corazón etcétera para los vasos sanguíneos etcétera ya hay una rama nerviosa para cada uno de estos órganos sale en cuanto a las porciones periféricas de los nervios espinales estos se van a distribuir por la vasculatura de todas las zonas periféricas ya sea todos los vasos de piernas brazos etcétera y esto va a ocasionar que esos vasos aunque sean capilares y aunque sean pequeños se puedan contraer vamos a ver que tenemos una inervación de los vasos sanguíneos y esta inervación de los vasos sanguíneos vean ahí como este sistema nervioso simpático genera una vasoconstricción a excepción de los capilares todos los vasos van a estar inervados por el sistema nervioso simpático qué va a pasar que al momento que hay una estimulación por parte de este sistema nervioso simpático entonces va a haber una vasoconstricción es como cuando ustedes tienen una manguera y están regando las plantas y por alguna razón no en la fuerza del chorro de esa manguera no alcanza a llegar hacia las hacia las plantas de atrás entonces por lo tanto lo que ustedes hacen es ponerle el pulgar en la en la boca de la manguera para que aumente la presión de salida es decir al reducir el diámetro ustedes aumentan la presión de salida sale lo mismo va a pasar con el sistema nervioso simpático al generar una vasoconstricción genera la vasoconstricción con la finalidad de que aumente la resistencia al flujo por lo tanto disminuye su velocidad y esto aumenta la presión sale disminuye el volumen también de las venas mediante esta vasoconstricción sale tenemos también lo que es la inervación cardíaca en el caso del sistema nervioso simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca así como la fuerza de contractilidad y el sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca y la contractilidad a través del nervio vago a lo que ya habíamos mencionado en la primera mitad del cuatrimestre no de los reflejos vagales este por eso a los bebés cuando ustedes reciban a un bebé y chequen la permeabilidad esofágica tengan mucho cuidado al provocar el reflejo de la náusea porque el reflejo de la náusea al ser un estímulo mediado por el nervio vago esto puede generar una descarga y por lo tanto nos puede causar una una disminución en la frecuencia cardíaca y eso sí puede meter en problemas a ese recién nacido o ese bebé salen bien entonces todos estos toda esta este proporción o esta esta función de vasoconstricción está regulada por el centro vasomotor del cerebro este centro vasomotor se encuentra en la sustancia reticular del vulvo raquidio y transmite los impulsos parasimpáticos a través del corazón es decir del nervio perdón del nervio vago hacia el corazón y los impulsos simpáticos a través de la médula espinal y los núcleos este simpáticos hacia todas las arterias sale el control del centro vasomotor va a estar dado por las neuronas de la sustancia reticular la protuberancia el mesencéfalo el diencéfalo y el hipotala sale estos son los los que van a controlar a este centro vasomotor y nos van a ayudar a decir necesito más o menos este vasoconstricción de acuerdo a la cantidad de tensión arterial que estamos teniendo sale en cuanto a la noradrenalina este va a ser el principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático va a actuar en los receptores alfa adrenérgicos del músculo liso y va a provocar vasoconstricción sale entonces al provocar una vasoconstricción esto como les decía va a generar un aumento en la presión arterial y este como tal también nos va a ayudar en una primera instancia si mi paciente estuviera en un grado de choque como lo que es el choque hipoglémico pues la noradrenalina lo que va a hacer es tratar de hacer una vasoconstricción fuerte de esos vasos para que se detenga el sangrado como ya también habíamos visto en la primera mitad del cuatrimestre hasta aquí es un control digamos inmediato de la presión arterial pero no es un control definitivo es decir este es un control a corto y un poquito a mediano plazo de la presión arterial pero hasta ahí no este sistema nervioso no puede dar más porque se ve muy limitado hacia ya una acción más contundente sobre la presión arterial quien va a controlar la presión arterial de manera más definitiva y de manera aún digamoslo así a un largo plazo pues va a ser el riñón y el riñón como tal mediante el sistema renina angiotensina entonces recordemos que en el riñón una de las partes anatómicas más importantes que tiene es el aparato yuxtaglomerular entonces cuando este aparato yuxtaglomerular detecta que hay una disminución en el flujo sanguíneo hacia el riñón entonces va a secretar algo que se llama renina esta renina va a andar libre y la va a soltar hacia el sistema este aparato yuxtaglomerular lo va a soltar hacia el torrente sanguíneo por otra parte entonces el hígado va a producir algo que se llama angiotensinógeno que al igual es una proteína que anda libre en el torrente sanguíneo y que al momento en que se encuentra con la renina entonces angiotensinógeno más renina vamos a tener angiotensina 1 sale la angiotensina 1 va a comenzar a circular por todo el cuerpo hasta que llega a los pulmones sale en los pulmones se va a topar con la enzima convertidora de angiotensina esta enzima convertidora de angiotensina va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 la angiotensina 2 como tal ya es funcional entonces vean tenemos las labores de la angiotensina 2 es aumentar la actividad o el tono simpático es decir de este sistema nervioso simpático lo va a potenciar y lo va a hacer que se mantenga por más tiempo además en los túbulos renales va a favorecer la absorción de sodio y de cloro y por lo tanto si yo retengo sodio me voy a retener agua también y también me va a favorecer la excreción de potasio arteriolarmente en las pequeñas arteriolas también va a generar vasoconstricción aumentando la presión sanguínea y también va a favorecer la secreción en la hipófisis de hormona antidiurética esto va a generar que en el túbulo colector se absorba agua gracias a esta hormona antidiurética y finalmente en la glándula suprarrenal va a generar la secreción de aldosterona secretando aldosterona entonces vamos a tener igual una reabsorción de sodio y cloro con una excreción de potasio y por su por consiguiente la retención de agua sale entonces para sus familiares que toman captopril en alapril esos son pertenecientes a un grupo de fármacos que se llaman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es decir estoy bloqueando la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 precisamente para evitar un aumento en la presión arterial sale de esa manera funcionan esos fármacos también existen otro tipo de fármacos que son los árados o antagonistas de los receptores de angiotensina 2 que en este caso son el telmisartán candesartán losartán todos esa familia de fármacos y estos van a actuar bloqueando la unión de la angiotensina 2 a los receptores a dos tipos de receptores los bueno en este caso a los at1 pero existen tanto at1 como at2 los bloquean estos medicamentos los arados bloquean a los receptores at1 que están presentes especialmente en vasos sanguíneos y en la corteza de la glándula suprarrenal impidiendo la vasoconstricción y la producción de aldosterona por lo tanto esto va a reducir la resistencia periférica es decir va a evitar la vasoconstricción así como la disminución de la bulimia dando lugar a un descenso de la presión arterial y como les decía pues bueno van a existir dos tipos de receptores de la angiotensina 2 uno es el at1 y el otro el at2 y estos medicamentos van a bloquear el at1 en pacientes los pacientes que son tratados con esto hemos visto que se incrementan los niveles de renina de angiotensina 2 y de aldosterona pero se ha sugerido que el bloqueo del receptor at1 favorecería la unión de la angiotensina 2 al receptor at2 y esta unión se ha asociado a efectos vasodilatadores antiproliferativos diuréticos y natriuréticos aunque no está comprobado totalmente por lo tanto es un buen son buenos medicamentos tanto los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como los arados sale entonces esto es una parte que nos pide el temario ver la regulación del sistema nervioso simpático parasimpático ya lo vimos no recuerden siempre el simpático aumenta la frecuencia cardíaca el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca sale entonces hasta aquí la clase y la siguiente clase chicos entonces si la vamos a tener en vivo sale cuídense continúen con su cuarentena espero que todos ustedes y sus familiares se encuentren muy bien y pues ahí estamos continuamos con nuestras clases virtuales les comento aún están por dando por darnos información de su examen pero el examen va a ser en la plataforma y va a ser en los horarios de clase para que vayan previendo el este el horario no sé no nos han dado fechas pero para que vayan previendo sobre todo aquellos que les cuesta un poquito de trabajo acceder a una computadora con internet el este el examen va a ser en horario de clase entonces por favor para que prevean eso y no tengamos ningún problema sale saludos cuídense